Directora, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy acto de asunción de autoridades en Barrio Santínez. Buen día. Sí, hoy a las 19 horas asume el presidente que es Santiago Bustamante. A partir de las 19 horas va a ser el acto en el centro vecinal del Barrio Santínez. Aún quedan pendientes otras dos asunciones. Sí, la de Barrio Kilómetro 2 y Barrio Los Algarraos, que bueno, próximamente se van a estar confirmando las fechas. Y ya con esto cerraría lo que es el año electoral en materia vecinal. Sí, se cerraría hasta el próximo año, que bueno, ahí ya veremos con qué barrios comenzaremos. ¿Qué queda pendiente para el año que viene? Y hay que regularizar muchos barrios. Barrio Belgrano, Barrio La Feria, 9 de Julio. Hay una gran agenda para el año que viene. Una gran agenda. ¿Y cuál es el principal desafío o el principal eje de trabajo de asuntos institucionales? Y bueno, el principal desafío es normalizar todos aquellos centros vecinales que estén acéfalos o que hayan pasado muchos años sin tener a sus representantes. ¿Y el principal problemático que te transmiten? Y por ahí es el arreglo de las calles, que es lo principal que dicen. Por ejemplo, también normalizar el centro vecinal para también poder hacer eventos o poder hacer cosas para el barrio. Bien, muchísimas gracias, director. Entonces, repetimos la invitación para esta tarde. Para esta tarde, a partir de las 19 horas, en el centro vecinal del Barrio Santinas. Muchas gracias. De nada.